Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a continuar analizando el libro de Arquitectura Limpia de Robert Martin. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 8, el cual trata acerca del principio abierto cerrado. El principio abierto cerrado nos habla acerca de la importancia de la flexibilidad que nos dan las dependencias de una clase, porque a través de dichas dependencias vamos a poder modificar lo que ocurre dentro de una clase, pero realmente no modificándola, sino modificando el código de esas dependencias. Oficialmente, el principio abierto cerrado dice que los artefactos de software deben de estar abiertos para ser extendidos, pero cerrados para ser modificados. Vamos a explicar estas dos partes del principio, pero primero vamos a ver un ejemplo de código. Bien, vamos a ver el ejemplo de código. Aquí como podemos ver tenemos la clase procesador de tareas, que es la clase que vimos en el video anterior. Esta clase lo que hace es que tiene un conjunto de dependencias, tiene una dependencia por aquí, otra dependencia por acá, y con esas dependencias se realiza un procesamiento y pues realiza un conjunto de tareas a partir de la interacción de todas estas dependencias. Pero lo que a nosotros nos interesa es logger consola, es esta dependencia que tenemos acá. Como podemos ver, procesar utiliza logger consola. Fíjate que dice logger.log y envía un parámetro hacia este método log que tenemos acá. Y podemos ver entonces que la clase logger consola es una clase muy sencilla que tiene este método log con el cual podemos hacer un console write line. Entonces aquí la idea es que yo estoy escondiendo esta implementación de log en esta clase logger consola, pues esto es una responsabilidad distinta de lo que se refiere a el procesador de tareas. Loggear en una consola es una responsabilidad distinta a procesar una tarea. Perfecto, eso ya lo vimos en el video anterior. Sin embargo, ¿qué pasa entonces si yo quiero modificar este código de el método log que yo tengo aquí? Pues yo puedo hacerlo sin ningún problema. Vamos a ver que aquí abajo yo tengo que ahora, además de colocar el mensaje, yo estoy colocando la fecha y hora actual. Y fíjate que esto no necesariamente implica un cambio aquí en mi clase de procesador de tareas. Es decir, yo pude hacer un cambio en logger consola y eso no provocó ningún cambio en la clase de procesador de tareas. Porque como vimos en el video anterior, estamos separando las responsabilidades. La responsabilidad de loggear en una consola la estamos colocando en nuestra clase de logger consola y de esta manera estamos descargando dicha responsabilidad de el procesador de tareas. Fíjate entonces que estamos modificando lo que ocurre dentro de un módulo mediante la actualización de otro módulo u otra clase. Es decir, ahora este mensaje de inicio de procesamiento se está colocando en la consola con la hora, pero para lograr esto modificamos logger consola. Es decir, lo que sucede dentro del procesador de tareas ha cambiado, pero esto lo logramos a partir del cambio de la clase logger consola. Sin embargo, debemos preguntarnos ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué colocamos la lógica de login en una clase aparte? Una razón de hacer esto fue para poder manejar la variabilidad de una manera efectiva. Cuando hablamos de variabilidad, nos referimos a las cosas que pueden cambiar. Es buena práctica abstraer los aspectos que sabemos que son variables de nuestro software detrás de una clase o interfaz. A esto le llamamos variación protegida. En nuestro caso, dado que entendemos que el mecanismo de login es algo que varía en distintos momentos y según el contexto, decidimos colocar este mecanismo detrás de una clase. De este modo, la actualización o intercambio de implementaciones del mecanismo de login es un asunto más manejable, porque está centralizado en un solo lugar. Este es básicamente el principio abierto cerrado. Recordamos que la definición del principio abierto cerrado es, los artefactos de software deben de estar abiertos para ser extendidos, pero cerrados para ser modificados. Nuestro módulo procesador de tareas está abierto a ser extendido a través de sus dependencias, pues podemos modificar lo que ocurre en otras clases, como hicimos con el logger consola. Modificamos que ahora se va a guardar el mensaje de log, pero también se va a colocar con la hora, pero no tuvimos que modificar procesador de tareas, sino la clase logger consola, que es una dependencia de procesador de tareas. Cuando hablamos de cerrado para ser modificado, nos referimos a que el módulo se encuentra libre de variaciones que poco tienen que ver con su responsabilidad principal. No es que no se pueda modificar o que modificar una clase sea malo, pero una clase no debiera tener que ser modificada por un cambio que no tiene que ver con sus responsabilidades. Como dice el libro, el principio abierto cerrado nos permite extender la funcionalidad de nuestro software, minimizando el impacto en aquella funcionalidad ya existente, pues es difícil dañar algo que ya funciona si limitas los cambios que haces sobre dicha funcionalidad. Entonces la estrategia es tomar las clases, separarlas por responsabilidades y así, de esta manera, tú vas a poder introducir cambios que solamente afecten a una clase específica y no al software en su totalidad. Entonces así, por ejemplo, como vimos en este video, hicimos un cambio en una clase de bajo nivel, que era la clase de login, y esto no afectó de ninguna manera una clase de alto nivel como era nuestro procesador de tareas. Perfecto, ya con eso acabamos este video, en el siguiente vamos a hablar acerca del principio de sustitución de Liskov. Por favor, recuerda dejar en los comentarios qué libros quieres que analicemos cuando acabemos con este. Así que, muchísimas gracias.